Si todo sigue así el IBEX 35 va a terminar la semana por debajo de los 10.600 puntos aunque los 10.600 puntos después de que se perdieran esta semana han dejado de ser una referencia técnica ahora el soporte que hay que mirar en el IBEX son los 10.380 puntos de momento el selectivo y a pesar de las caídas sigue dentro de un movimiento lateral también el resto de las bolsas pero los analistas en general están preocupados respecto al verano creen que el catalizador principal van a ser los resultados del segundo trimestre consideran que en general van a ser buenos y que podrían tener un impacto positivo para los mercados pero luego está la preocupación por lo que puedan hacer los bancos centrales de hecho los movimientos de los bancos centrales las palabras de Mario Draghi esa revisión al alza del PIB en Estados Unidos que preocupa porque la FED podría endurecer más sus políticas monetarias han condicionado mucho a las bolsas durante esta semana un contexto como les decimos enrarecido y a estas horas las bolsas que suben moderadamente aunque determinar así el IBEX 35 acabaría el mes de junio con caídas del 3% y también cerraría esta semana con descensos el que si está subiendo a estas horas es Unicaja se ha estrenado en el parque madrileño con subidas del 7% y en 1.18 euros en un primer cambio la entidad salía a bolsa a 1.10 euros que era el precio más bajo de la banda orientativa y sale a bolsa en un momento que se considera complicado para los bancos considerados medianos porque ya lo saben el mes comenzó con la resolución de Banco Popular y ha terminado con el rescate público de dos bancos italianos además en medio la CNMV ha intervenido para prohibir las posiciones cortas en Liberbank la semana que viene empieza el con fuerza el mes de julio ya por fin en las bolsas un mes en el que arranca como quien dice el verano y por lo tanto se verá menos volumen de negocio posiblemente más brusquedad en los movimientos en los mercados y además menos volumen de negocio porque el martes es festivo en Estados Unidos así están las cosas de momento las bolsas siguen laterales pero cuidado con ese goteo a la baja